Música Estamos ubicados en el departamento del Guainía, municipio de Inírida, en la vereda Radio Faro, en la granja Almorichal. Es una granja biosegura, desde noviembre del 2017 se trabajó más o menos unos 4 o 5 años en la certificada de la granja. Música Música Prácticamente el Guainía está rodeado por selva, por bosques, somos como una isla dentro de esta selva, dentro de este mar verde, entonces esto hace que se dificulte mucho el transporte, la llegada de los insumos, de capacitación, de tecnologías a nuestras regiones. Música Los nuevos funcionarios han trabajado con nosotros, nos han demostrado que son nuestros aliados, ellos vienen, nos hacen la visita, nos dan consejos, nos dan apoyo, nos dicen mire esto no funciona así, pero si lo pone acá le puede funcionar mejor, entonces estos nuevos funcionarios sí se han puesto en el contexto de decir hombre si la gente aquí trabaja con las uñas pues colaboremos, no sé si de pronto en la resolución dice que el bebedero puede ser, estoy poniendo un ejemplo, tiene que ser de campana, pero si aquí no hay para poner un bebedero de campana pues démosle la opción que él tenga un bebedero que sea de fácil desinfección, pero que le funcione y que sea económico para el productor. Brindar soluciones, no generar problemas y buscar alternativas que le facilite a los productores lograr la certificación trabajando de la mano con ellos es la función principal del Instituto Colombiano Agropecuario. El bienestar de las aves ha sido un cambio del cielo a la tierra, yo tuve muchos problemas antes de salud en los animales, de repente se me morían dos, tres gallinas, nunca supimos por qué, pero ahorita que ya conocí todo el manejo de la bioseguridad, se da uno de cuenta que es por el mal manejo que uno le hace, el tema de los pediluvios, de los fumigos, de todo eso, eso hace que la granja esté blindada a enfermedades. Este año tenemos como meta tener la mayor cantidad de granjas certificadas como bioseguras en cuanto a postura y en cuanto a engorden, que hay que sobre resaltar que una vez en la que estamos que es la granja avícola morichal y hay otra que se llama Capernaum, que esa está en proceso de certificación. El morichal ya está certificado desde octubre del año pasado y es nuestro orgullo en este proceso que llevamos acá en este departamento tan alejado. Contar con la certificación de granja biosegura le garantiza al consumidor final un producto inocuo libre de químicos, antibióticos y residuos. La granja avícola del morichal es un ejemplo en la región con el no uso de productos químicos y el uso solo de productos naturales. Poquito a poco, paso a paso y que no, que le hagan y ojalá el 100% de las granjas en Colombia estuvieran certificadas, eso nos garantizaría que a departamentos tan lejanos como este no llegarían enfermedades. Bueno, y aquí el fruto de ese largo trabajo que se hizo en conjunto con el ICA, aquí lo vemos señores.